Bueno, vamos a tomar como gameplay y vamos a jugar a Switch Galaxy Ultra Yo ya he jugado por supuesto El otro día estuve jugando al Estuve jugando al Minecraft Wii U Fue chulísimo Si Juan era de Wii U, el estilo se construyó una montaña rusa que ya acababa de conseguirla Un día Dos días esta es la vez Bueno, ¿es un juego? No, otro en la círcula Vale, voy a conseguir Eso me hace avanzar más No sé por qué va a avanzar por la mitad Bueno, este juego yo ya jugué, ¿no? Hay tipo de muro Y si me choco no pasa nada No me choco No, este juego es un juego de color No, este juego es un juego de color Cuando se pone por el drag Si es de color rojo Si es de color rojo Los muros de color rojo los puedes traspasar No, este juego es un juego de color rojo Y si es de color rojo No, este juego es un juego de color rojo No, este juego es un juego de color rojo No, este juego es un juego de color rojo Es que él sabía que me iba a chocar. Bueno, este juego está chulo. El juego verá que vas viajando a cada ciudad con unas naves. Cuarenta y dos de titanio. Cuarenta y cuatro por los velos me salvaron. 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 Es que pierdo aquí, ya está ido diciendo. Eso ya está ahí. Es que no tengo que salir. Ok. Eso ya está ahí. Ya está ahí. ¿Ahí hay nadie? Sí. Esa es la que se ha sido ahí de ahí más. Voy a correr por el portal. Vale, ahí en la parte de uno de los naves. Ah, si me sombré una nave nueva. Tenía el principio del tono de abajo de la línea de luz. Al principio me he comprado todas las mejoras y todos los colores. Y la nueva me he comprado todas las mejoras y todos los colores. Cuatro. 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 Se consiguieron muchos pitaniens. Una vez por seguir bien, a ver si me cae porque choqué con este ruido. Ah, está muy chido los juegos. ¿Qué tal? No, no. 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 Bueno, aquí me dolen bien. Bien, 700. Bueno, aquí lo acabo. Espero que os haya gustado. Se llama Switch Galaxy Ultra. Muy chulo. Os lo recomiendo.